Música 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 Cuando conoces realmente lo que es el rap te das cuenta que es como una forma de expresión muy fuerte es revolución es resistencia Que no se avergüencen de lo que hablamos que hay que sacar adelante nuestro idioma, la lengua materna y que la gente no diga que yo no soy de ese lugar, sino que ser orgulloso de donde venimos Música 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 nuestra lengua materna, que es el náhuatl, para todos ustedes, para compartirlo, no nada más aquí en Oaxaca, sino en toda la República Mexicana. Mis padres hablan en Totonaco, y yo en mi niñez hablaba Totonaco, y hasta que entré a la escuela ya fue cuando empecé ya a hablar el español. Pues a través de este festival ir difundiendo, fortaleciendo esta milenaria cultura y lengua maya que nosotros traemos desde pequeños. Pues que se lleven algo de nosotros, algo de Chiapas. Nos llevamos creo que a la retroalimentación, de poder aprender de los otros músicos, de su cultura, de su ciudad, porque hemos podido convivir con ellos, y nos han platicado acerca de cómo es su situación, en su estado, su idioma. Reggaetón, hip hop, rap, reggae, o sea, mezclamos la música urbana y hacemos música con conciencia. Orgullosamente venimos ahora sí a representar al estado de San Luis Potosí, nosotros de Tanlajadas, y es hora de conocer aquí a Oaxaca, pues es algo bonito, y ahora más todavía a conocer a varios músicos que también son de diferentes lenguas, lenguas indígenas. Venimos con todas las ganas a representar al estado de Michoacán, a traer nuestra propuesta. Texkihiatziinui, Nugabii, Gimobii, desde Nure, Sanjue, Ixtengo, Mamme, Goder, Yumuu, Reketo. Muy buen día tengan todos ustedes, nosotros somos Cascarrabias, desde San Juan Ixtenco, orgullosamente Yumus. Estamos conociendo diferentes agrupaciones, diferentes géneros de música, que nosotros pues no conocíamos, porque allá casi en nuestro estado nos escuchan mucho otro tipo de géneros, y menos que se cante en lengua materna como lo están haciendo los compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!